Lo que sentí fue como un rayo en mi interior que me destroza el corazón Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir Para sentir otra manera de ser feliz Otra manera de sufrir Otra manera de vivir Lo que hasta ayer era reír ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis sueños a parar? ¿Y mi inocencia a terminar? ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dices no? Yo ya no mando al corazón Qué confusión, qué dicha, qué dolor Siento al mirar que todo acaba de cambiar Veo las cosas para amar Adiós infancia y ojalá Que te recuerden mi vejez con amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Si me querrá, si me querrá ¿Qué voy a hacer si dices no? Yo ya no mando al corazón Yo ya no mando al corazón Yo ya no mando al corazón Qué confusión, qué dicha, qué dolor Siento al mirar que todo acaba de cambiar Veo las cosas para amar Adiós infancia y ojalá Que te recuerden mi vejez con amor ¡Gracias!